En las últimas horas la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen aprendió a estos dos motochorros quienes le sustrajeron sus perteneces a una señorita en la ciudad de Tarija. Sin embargo, la misma no presentó hasta la fecha una denuncia para que los mismos pasen al Ministerio Público, lo cual preocupa al Verde Olivo. El público de una señorita que estaba usando su teléfono celular le fue arrebatado con violencia. La señorita pudo tener el apoyo de un taxista que pasaba por el lugar, quien la llevó y los persiguió mientras los perseguía, se comunicó con Raúl Patrulla 110 y esta unidad reaccionó y han llegado a prender a estas dos personas. La señorita hasta ayer en la noche no había ido a la EPI a sentar su denuncia, a la FECC de la EPI. Esperamos que lo haga, porque si no vamos a tener que dejar en libertad a esas dos personas. Así también en horas de la mañana la unidad de bomberos de la Policía Boliviana logró sofocar un incendio vehicular a consecuencias de fallas eléctricas en el motorizado. Es así que de esa manera reaccionaron todas las unidades de primera respuesta para evitar mayores resultados de este incendio.